El Superior Tribunal de Justicia de la provincia es el organismo superior jerárquico al cual recurren aquellos que son sancionados por este organismo en apelación, ¿no es cierto? Y lo que ha hecho el Superior Tribunal de Justicia es convalidado básicamente las distintas actuaciones que nosotros desde la Subsecretaría de Comercio y desde la Dirección de Defensa del Consumidor hemos llevado adelante en todo lo que es el procedimiento administrativo competente en el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y leyes análogas. En determinados casos, llámese garantía, tarjetas de crédito, algunos problemas también con el tema de planes de ahorro, también en lo que es sanciones también que se han impuesto por actuaciones de oficio que se han hecho en programas de tipo nacional, como era en su momento también lo que es precios cuidados. Así que, bueno, satisfecho porque evidentemente el procedimiento ha sido bien llevado adelante y ha sido convalidado por el órgano superior jerárquico también, que es el Superior Tribunal de Justicia en este caso. Y también cuestiones de telefonía también. ¿Significa que hay una jurisprudencia ya en este sentido? No, obviamente eso va sentando jurisprudencia, obviamente las decisiones que son apeladas y que son convalidadas por el órgano superior, pero bueno, ya queda también a criterio de la otra parte de avalar o no la decisión que toma la subsecretaría y tiene, por supuesto, el derecho de apelar en este caso al órgano superior. ¿Hace cuánto tiempo fueron estas multas? Básicamente casi entre 10 y 12 meses, son básicamente el año 2018, 2019, la gran mayoría de las convalidaciones que hemos obtenido del Superior Tribunal de Justicia. Gracias.